Yo soy como tú, agua del mar, que brinco y salto al cantar ¿Sabías que existe un festival de cine aquí en Villa María del Triunfo? Justamente ahorita recién he pasado y lo estoy viendo, me ha sorprendido Quiero que tú puedas cantar Cinco minutos cinco he llegado hasta acá Para darle a estas personas una oportunidad más de ver algo distinto ¿Quisieran que esta película se ponga en los cines acá? ¡Sí! Gracias, genial Yo creo que este es el verdadero final del cine peruano Llegar acá y vendir y traer el cine acá También el teatro acá Porque todos nosotros tenemos derecho a conocer esto Con la esperanza de que el alcalde o nuestro alcalde de acá de Villa María Fomente la cultura ¡Gracias! 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 Como todos los años estamos muy felices de que nos puedan acompañar en esta oportunidad A través de sus pantallas Y también estamos un poco tristes porque quizás extrañamos un poco el calor de la comunidad Como lo hacíamos siempre desde hace 12 años Jóvenes, ¿verdad? Que podrían estar viendo cine nacional indica que los gustos han cambiado Y tenemos que ser realistas que hemos perdido ese punto Líderes de organizaciones culturales que llevan 20 años liderando su organización Sin permitir el relevo desde adentro Felicito al grupo de trabajo que esta noche están brindando espectáculo para José Galvez En José Galvez no tenemos donde entretenernos, donde distraernos Me parece muy bien, excelente, los felicito, ¿verdad? A nivel de movimientos de cámara, tipos de plano ¿Cómo es que vamos a contar la historia de Julius audiovisualmente? No se olviden todos poner su celular en vibrador Que ya vamos a iniciar la proyección de la película Y bajo el sol al brillar Y bajo el sol al brillar Y bajo el sol al brillar Que viva el festival, que viva el cine, que viva el arte Y muchísimas gracias por permitirme cantar un poquito y mostrarles un poquito de mi arte Miles de abrazos, miles de besos